El tribunal está en disposición de hacer su determinación. Señora Mariana Nogales Molinelli, ¿se puede poner de pie? El tribunal va a hacer su determinación, le voy a pedir a las partes que permanezcan en silencio. Luego de escuchar a la prueba, el tribunal está determinando no causa en ambos delitos. Le pregunto a mi intero público si estarían solicitando alzada en este momento. Sí, vamos a ir a la plaza. Señora Mariana, no le encuentran causa para juicio a la representante en los cargos que enfrentaba por falsedad ideológica y perjurio. Pero ya la Fiscalía de Artícipo irá en alzada. ¿Pero qué representa para ustedes esta determinación? Bueno, no es nada que no hayamos dicho. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico entero sabe. Yo le llamo la enfermiza persecución que tienen en contra de Mariana. No solamente, originalmente fuimos a una regla 6 donde quisieron someterle 40 y pico de denuncias a ella, quisieron involucrar a su mamá, quisieron involucrar los negocios de su mamá, sin ningún tipo de piedad, sabiendo que no tenían ningún tipo de caso. Fuimos a regla 6 en alzada, originalmente no hubo causa, fueron a regla 6 en alzada, trataron de traer hasta exsecretarios de Hacienda de este país, trataron de traer todo tipo de peritos posibles y no lograron nada, porque no tienen ningún tipo de caso. Lo que tienen es una persecución enfermiza en contra de Mariana. Siguen para adelante, ven una vista preliminar en cuanto a dos delitos que saben que ustedes escucharon la prueba, no tienen prueba ninguna para demostrar que Mariana ha actuado con intención criminal o ha actuado con propósito de defraudar. Y entonces, ven el caso, es la tercera ocasión que el otro tribunal determina que no hay nada más mínima evidencia para encauzar a Mariana. Van al tribunal de apelaciones de la determinación anterior y el tribunal de apelaciones le emite una sentencia diciendo mire, aquí no hay nada más mínima prueba de que aquí yo tenga que intervenir y alterar nada. Los tribunales han actuado correctamente. Le tratan de suspender esta vista antes para supuestamente ir al tribunal supremo y no lo han hecho. Eso sí que no lo han hecho todavía, no se han atrevido. Pero entonces, ahora que por tercera o cuarta ocasión no le dan la razón y ahora viene una quinta ocasión y quieren llevar este asunto ahora en apelación otra vez ya como una cuestión personal. Bueno, es una victoria de la verdad y sabemos y lo dije desde el inicio que esta era una patraña y que esto es una persecución política y fíjense que algo que no se dijo ahí en esa vista es que esa entrevista de Normando Valentín el único periodista a quien no le acepto ninguna entrevista fue como consecuencia de haber estado activamente participando en la controversia del condominio Sol y Playa donde estaban empezando a surgir nombres vinculados al Partido Nuevo Progresista. Así que aquí está, aquí está la evidencia de la persecución. ¿Qué es este documento si pudiera explicar? Este documento es la insistencia del fiscal especial independiente en ir en una vista preliminar en alzada. Esta es la citación para el 29 de abril a la cual estaremos compareciendo. Nosotros no nos escondemos y nosotros siempre hemos dicho la verdad pero decir la verdad tiene consecuencias cuando hay un gobierno que persigue. Así que para mí es importante y lo recalco seguir resistiendo esta persecución porque este no es un caso de Mariana Nogales es el caso de todos los empleados públicos que son perseguidos por razones políticos partidistas y es el caso de todas las personas que han sido perseguidas a través de la historia de Puerto Rico y por eso tenemos una responsabilidad moral de continuar. ¿Considera que esto es un tipo de freno sobre sus aspiraciones a la reelección? Bendito. Yo creo que el tiro nuevamente le va a salir por la culata así que próximamente estaremos participando en las elecciones de método alterno para correr a la cámara. Gracias representante. Gracias representante. ¡Bravo Mariana! ¡Cuatro años más! 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 Aquí no ha habido un revés para el FEI aquí ha habido una derrota para el pueblo de Puerto Rico nuevamente. Estamos nuevamente ante un sistema de justicia que le da a la espalda a la ley y a la prueba. Estamos nuevamente ante una justicia y una ley que está desamparada y huérfana. Y Puerto Rico lleva décadas en esa dirección. Nosotros vamos a continuar haciendo el trabajo que estamos haciendo y nos encontraremos con las paredes y murallas que nos encontraremos. Pero le garantizaremos siempre al pueblo de Puerto Rico que vamos con la verdad, vamos a proteger la ley a que se haga justicia. Si el sistema quiere darle, continuar desamparando la justicia, la ley, al propio pueblo y dándole la espalda a lo que es la verdad, una prueba clara, presentada en la etapa de vista preliminar y simple y sencillamente aquí no ha pasado nada. Nuevamente se minimiza la conducta, las obligaciones de los funcionarios públicos que tienen que responderle al pueblo y que tienen una obligación, por ejemplo, con la ley de ética gubernamental. ¿Qué pasa aquí con la política de cero tolerancia a la corrupción? Pues mire, la han cogido y la desahuciaron. Le dijeron, la desterraron del país y la continúan desterrando cada vez que encontramos decisiones como esta que son contrarias a la prueba presentada y a la etapa en que se encuentra el proceso. ¿Hay algo que ustedes hubiesen hecho distinto en este caso ya viéndolo en retrospectiva, luego de finalizado? De ninguna manera. Lo que se hizo es más que corte, trajo pruebas matemáticas calculadas que se puede establecer más allá de dudas razonables la responsabilidad por esos actos. Esto es a quien realmente debe cuestionarse es al sistema. Debe cuestionarse a cómo es que estamos obteniendo este tipo de decisiones en proceso judicial tras proceso judicial. Es hora ya de que cada una de las ramas de gobierno rinda cuentas al país para atajar la corrupción. No, no, no. No, no.